Producciones Gatis Hughes presenta Los panqués van a la playa Aquella mañana a Daniel le tocaba preparar el postre para el desayuno ¡Qué bien! ¡Puedo preparar mi postre favorito! ¡Mamá, papá! ¡Ya saqué los panqués! ¡Voy a poner la mesa! En la televisión pasaban los comerciales y aunque la cocina parecía estar vacía, alguien los vio ¡Guau! ¿Ya viste? Tengo una idea, sígueme Me encantaría ir a la playa Tenían todo lo que necesitaban, sombrillas, toallitas y bloqueador solar Bueno, en realidad era mantequilla ¿Viste? No fue tan difícil En la playa me quiero quedar Yo no me quiero ir a este lugar Este lugar es lo mejor que... No estoy seguro ¡Nos van a comer! ¡Mamá! No volveré a mi casa No volveré a otro lugar En la playa yo quiero estar Y no en otro lugar Eso es... Casisius Producción El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México Fundación Telefónica y el Ateneo Español Estoy seguro No desu택